Soy Emilio Pazmiño y esta es la lagartija cornalina Hoy estamos aquí en un campo abierto en el bosque seco ecuatoriano Cuando encontré una lagartija extremadamente rápida pero muy bonita Esta es la lagartija cornalina, ahora miren estos colores que tienen aquí a los lados Estas rayas amarillas con manchas azules y negros Mira el amarillo fuerte que tiene abajo pero lo más impresionante para mí Miren su garganta, que anaranjado lo tiene aquí, miren que bonito También ella tiene una cola muy larga, casi el doble lo largo de su cuerpo Y esta cola también como muchas lagartijas si estuviera en peligro Ella la puede soltar como una distracción y después le crecería de nuevo Este proceso es conocido como autotomía caudal Pero lo bueno es que aquí podemos observar que este individuo no ha perdido la cola y se la ha regenerado para nada Esta es la cola individual Porque cuando las lagartijas pierden su cola y les crece de nuevo Por lo general es más dura, corta y negra Pero como pueden ver tiene muy bonita la cola Y me encanta poder encontrar especímenes así Que no han sufrido traumas por intentos de captura o depredación Esta especie pertenece a un género que se llama Medófeos Y es un género monotípico, o sea, es la única especie que pertenece a este género ¿Y qué significa Medófeos? Bueno, viene de una combinación de palabras griegas Que es la cloaca espinosa Porque estas lagartijas en los machos van a tener una serie de espinas al lado de la cloaca Que no se ven otras lagartijas Y nosotros observamos con este individuo Miren, aquí están las espinas Si las ven de cada lado Lo que significa que esta lagartija es un macho Pero a pesar de ser un género monotípico Ellos sí pertenecen a una familia más grande de lagartijas La cual incluye también a los tegus O sea, ellos son parientes de los tegus Y sí se parecen un poco si ustedes ven Solo que mucho más pequeño, por supuesto Pero una de las características que ellas tienen similares a los tegus Es que ellas también sacan la lengua para oler Tal cual como las serpientes Ahora, lo que yo he observado Solo con manejar a este individuo Es que, a diferencia de los tegus Que lo hacen a cada rato y en todo momento Ellas no lo hacen siempre Solo lo hacen cuando están en un ambiente nuevo O sea, si yo ahorita le pongo el dedo aquí O la sobo No va a sacar la lengua Pero si yo la suelto y ella comienza a andar Ahí va a estar Sacando la lengua rapidito Para detectar su nuevo ambiente Estas lagartijas principalmente Pasan escondidas entre las hojas caídas del piso Del bosque seco También construyen pequeñas madrigueras en el suelo O debajo de objetos como una piedra O un tronco Aunque yo sí he visto esta especie antes Aquí en el continente Y también en la isla de la plata Esta es la primera vez que yo consigo atrapar Una de estas hermosas lagartijas Porque como van a ver cuando la suelta Son muy rápidas Esta velocidad le ayuda a atrapar a sus presas Que son principalmente insectos y arañas pequeñas Miren lo calmada y tranquila que es esta lagartija Como yo sobo la cabecita O aquí abajo No hace absolutamente nada Muy tranquila ¡Qué hermosa! Pero ya es hora de soltarla Y dejarla de nuevo en su hábitat natural ¿Listo? Un, dos, tres No me lo van a creer Pero ahorita es el día siguiente De la filmación con la lagartija cornalina Y acabo de atrapar una segunda lagartija Y esta vez es una hembra Y ahorita tengo la perfecta oportunidad Para compararla con el macho de ayer Miren como su panza es totalmente blanca No tiene ninguno de esos colores brillantes Y tampoco tiene las espinas cerca de la cloaca Este individuo también ha perdido parte de la cola Aún le falta que le crezca de nuevo la punta Y miren como me muerde Está mucho más defensiva que la de ayer Pero igual la vamos a soltar Bueno muchachos, hasta la próxima Si les gustó el video Por favor dejen un like Y comenten abajo Y si aún no lo han hecho Suscríbanse Para no perderse futuros episodios Haciendo clic aquí arriba en el icono del canal O hagan clic acá Para ver otros videos Y como siempre Gracias por ver